El trámite para contar con el pasaporte se incrementó en su costo este 2024 en todo México. Cada una de las vigencias reportó un aumento promedio del 4%. En el caso de Coatzacoalcos, la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores colocó el anuncio este miércoles a las afueras del departamento ubicado en el Palacio Municipal, algo que sorprendió a quienes tramitan el pasaporte. Ya había yo pagado antes, entonces ya no me tomaron en cuenta ese pago. Afortunadamente. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto pagó? 2.150. Para la vigencia de un año, el costo ahora es de 850 pesos, una alza de 35 pesos, mientras que el pasaporte de tres años pasó a 1.655. El incremento fue de 70 pesos, mientras que el contar con un pasaporte con una vigencia de seis años cuesta 2.250 pesos, una alza de 95 pesos con respecto al 2023. La vigencia de una década tendrá un costo de 3.940 pesos, con un aumento de 160. Bueno, yo creo que a todos derivado del incremento del salario mínimo. Digo, realmente los que no tomamos las medidas debidas, nos hubiésemos ahorrado dinero, pero digo, ahorita ya incremento ahorita en hora de tramitar el pasaporte, pues te imaginas ahorita todo va a seguir subiendo. Aunque es importante mencionar que la Secretaría de Hacienda precisó que las personas con un 50% de descuento será para mayores de 60 años, trabajadores agrícolas temporales México-Canadá y personas con discapacidad. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.